Tiene mi tierra tres cosas, lindas que conservar No las tiene el mundo entero, ni jamás las tendrás Tiene como privilegio, la esposa es tu mujer Que no me asiste en un amor, hasta de quererse mujer Que no me asiste en un amor, hasta de quererse mujer Hombre de inversa de andar, hombre de inversa de andar De corazón grande y pobre, de donde quiera que va Que no me asiste en un amor, hasta de quererse mujer Que no me asiste en un amor, hasta de quererse mujer La derroque a tu marón, la raya de las canteras La raya que hace tu mar Hombre de inversa de andar, hombre de inversa de andar Que corazón grande y pobre, de donde quiera que va Que no me asiste en un amor, hasta de quererse mujer Que no me asiste en un amor, hasta de quererse mujer ¡Bravo!